Buenas noches, buenas noches a todos los asistentes a esta sesión, público en general, diputadas y diputados de la décima quinta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Es un gran honor para mí estar el día de hoy ante ustedes y más aún estar junto con mis demás colegas y compañeros participando en esta selección para designar a los tres nuevos magistrados que se integrarán al Tribunal Superior de Justicia del Estado. Debo decirles que en caso de resultar designada como magistrada, ello implicaría para mí un gran reto, toda vez que desafortunadamente actualmente la justicia se encuentra algo mermada, debido a las vicisitudes que se presentan en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Sin embargo, no debe dejarse pasar por alto que la misma es un valor fundamental que establece el justo medio al que debieran cedirse las acciones de los integrantes de la sociedad, porque al actuar conforme a este valor se mantiene la armonía comunitaria. La justicia sería dar a cada quien lo que responde y es una tarea difícil para el juzgado. Reitero que la función de ser magistrada es un reto que pretendo afrontar con mi mejor esfuerzo, al igual que lo harán mis compañeros participantes en este procedimiento. Pues estoy segura que todos observaremos en nuestro quehacer jurisdiccional los siguientes deberes para lograrlo. Independencia, ya que el juzgador solo debe someterse a su propia convicción, la cual debe estar debidamente fundamentada. Imparcialidad. Esto es así, pues de la combinación de las conductas parciales de las partes del proceso, debe surgir un justo medio, la decisión imparcial del juzgador como síntesis de esas dos fuerzas equivalentes y opuestas, dando en consecuencia como resultado una sentencia justa. Lealtad. La autoridad jurisdiccional debe a las partes del juicio y sus defensores fidelidad en el trato con ellos. Ciencia. Es imperativo que el magistrado tenga un profundo conocimiento del derecho, lo que se traducirá en una sentencia justa, por lo que me comprometo a estudiar constantemente y actualizarme con dedicación. Diligencia. Esta no solo se traduce en que las resoluciones sean dictadas en los plazos legales, lo cual debo reconocer que no siempre es posible, pues debido al incremento de la población y por ende de las controversias que pudieran surgir entre las mismas. También es cierto que cabe resaltar que en el nuevo sistema oral, en las materias civil y familiar, las resoluciones en segunda instancia se están dictando en el tiempo y forma. Esta diligencia también es imaginación, agudeza e ingenio que la autoridad jurisdiccional debe vertir en las sentencias que diriman los conflictos sometidos a su potestad. El decoro es un elemento esencial para el desempeño de la función jurisdiccional. Es el honor, respeto y consideración que recíprocamente se deben todos los integrantes del proceso judicial en las instancias correspondientes. Deberes estos a los que la de la voz se compromete a seguir cumpliendo puntual y fielmente y sobre todo por el gran amor que me inspira y siento por esa institución que es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, a la cual tengo el privilegio de pertenecer desde hace más de 13 años, durante los cuales he ocupado los cargos de actuaria, o sea, he seguido la carrera judicial completa, o sea, he sido actuaria, secretaria de juzgado, tanto proyectista como de acuerdos, he sido secretaria de estudio y cuenta en la segunda instancia, tanto en la sala mixta, cuando lo era, como cuando se transformó en sala unitaria y en la especializada en materia civil y familiar y mercantil. También, este, y actualmente, bueno, pues soy juez oral, juez oral familiar y civil en el distrito judicial de Cozumel, Quintana Roo. Estoy, eso por lo que respecta a mí, también estoy convencida, honorables diputados y diputadas, que las designaciones que ustedes realicen en este proceso, pues serán las idóneas para enaltecer la función jurisdiccional de nuestro Tribunal Superior de Justicia, y así como para engrandecer a nuestro Estado de Quintana Roo. Gracias por su atención. Muchas gracias, ciudadana juez. ¿Algún diputado desea realizar un cuestionamiento a la licenciada María del Pilar Gio Escalante? Licenciada Silvia de Los Ángeles, Vázquez Pech. Compañera diputada, tiene el uso de la voz. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinas sobre la jurisdicción de los tribunales y juntas locales de la conciliación y arbitraje? ¿Está a favor o en contra? Explique por qué. Perdón, me repite la parte final. ¿Qué opinas sobre la jurisdicción de los tribunales y juntas locales de conciliación y arbitraje? ¿Está a favor o en contra? Explique por qué. O sea, que si las juntas laborales se incorporen en la función jurisdiccional, bueno, creo que como señaló hace un momento mi compañero, el derecho pues implica todas las materias, entre ellas está la laboral y bueno, el tribunal, digamos, los juzgadores, ¿qué es lo que hacen? Decir el derecho. Y el derecho se dice en todas las materias. Y yo creo que sería conveniente que también esté la materia laboral en el tribunal. Ok, gracias. Gracias, compañera diputada. ¿Algún diputado más que quiera hacer algún cuestionamiento? Tiene el uso de la voz el compañero diputado Padilla. Pues realmente, licenciada, hemos escuchado con atención la participación de los tres primeros compañeros que se complementa con la suya. Bueno, a mí me gustaría preguntarle ahora que estamos viviendo en estos tiempos de transparencia, de cambios democráticos, ¿cómo enfrentaría casos de corrupción dentro del Poder Judicial? Bueno, en el Poder Judicial hay un, está un área establecida para ese tipo de casos, ¿no? O sea, hay un, hay esta, la ley orgánica sigue, tiene sus, tiene las responsabilidades que podrían ocurrir cualquier funcionario de la misma. En este caso, pues, es continuar con la capacitación para el personal para que tenga la debida conciencia del trabajo y la dedicación que debe darle a este tribunal. O sea, los lineamientos están establecidos en la ley. Y sería aplicarla en un momento dado, pero antes que aplicarla, yo creo que debemos tratar de prevenirla, capacitando, orientando al personal. Y también, pues, yo creo que la corrupción es un problema de todos, tanto de las autoridades como de las personas afuera. Es un problema que debemos de enfrentar con comunicación y evitar ese tipo de conductas. Muchas gracias, compañero diputado Ramón Javier Padilla Balán. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Gracias, diputado presidente. Yo, para aprovechar el uso de la voz, le haría dos preguntas, si me lo permite. Gracias, candidata. La primera sería cuántas sentencias que usted haya dictado han sido revocadas o un aproximado en cuanto al porcentaje de las sentencias que usted ha emitido. Y la segunda sería cuando usted ha estado en el dilema de que entre lo que dice el derecho y lo que es justo para una persona, ¿cómo ha buscado el punto de irse o inclinarse hacia la justicia o hacia la aplicación del derecho? Muy bien. Bueno, por cuanto a la primera pregunta, digamos, el porcentaje de mis sentencias revocadas es mínimo, tal vez de un 5%, porque tengo creo que una sentencia o dos todavía en amparo para decidir si se confirma o no. Entonces, es mínimo. O sea, mis confirmadas son un 95% de las sentencias que yo he dictado. En el, digamos, poco tiempo que he estado como juzgadora, que son poco más de dos años. Es cierto. Bueno, en la segunda pregunta, yo creo que, como dije, es difícil la aplicación de la justicia para el juzgador, porque está lo que le corresponde a cada quien, es darle la justicia a cada quien lo que es suyo, ¿no? Bueno, dependiendo de las materias, podemos nosotros en un momento dado involucrarnos más o tratar de superar, como decir, de suplir la deficiencia en la ley, ¿no? Como lo es la materia familiar. Ahí tenemos nosotros que velar mucho por el interés superior de los menores, el derecho de los que estén más desprotegidos. La ley nos obliga a ello. También es cierto, nuestro Código Civil lo establece, que siempre tenemos que irnos hacia el lado del más débil. Entonces, yo creo que sería por la justicia, más que por lo legal. Gracias, compañero diputado Fernando Levin Zelaya. ¿Algún otro compañero diputado? No habiendo más cuestionamientos, se invita a la licenciada María del Pilar Gio Escalante a ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión. Muchas gracias por su intervención, ciudadana juez. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.